Hola a todos, nos encontramos en el Centro de Cultura Contemporánea de San Martín de las Palmas donde acabamos de tener el privilegio de asistir a la inauguración de la exposición fotográfica Trasfondo que precisamente poco a poco va recorriendo la orografía canaria y mostrándonos una nueva perspectiva al salirse de los estándares habituales y de los estereotipos a los que estamos acostumbrados en los medios audiovisuales. Un proyecto multidisciplinar en el que han colaborado muchísimos profesionales entre ellos 30 fotógrafos del colectivo Canarias Fotoexpresión, estilistas y otros profesionales e incluso personajes relevantes del sentimiento escrito como Esteban Rodríguez del grupo Letras y Sonidos y por supuestísimo las grandes protagonistas de este evento, 14 mujeres excepcionales que sin experiencia alguna en el modelaje artístico han aceptado involucrarse con muchísimo entusiasmo en este proyecto. Mujeres normales que todavía tienen muchísimo que aportar de una edad media de 65 años y que nos han confesado que han disfrutado muchísimo con esta experiencia. Tenemos con nosotros a la creadora e impulsora de este proyecto, Nereida Castro Medina a la que agradecemos estos minutos y que conteste a nuestras preguntas porque tenemos mucha curiosidad en Nereida. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y con qué propósito surgió este innovador proyecto? ¿Qué hemos tenido hoy el gusto de poder admirar? ¿Te explico así un poquito? Muchas gracias. Pues el proyecto surgió... A mí me gusta mucho hacer fotos a personas. Me gustan las personas en general. Me da mucha curiosidad cómo se expresan, cómo se comunican, su expresividad en general. Entonces yo creo que surgió por qué coger a personas de esta edad. Yo creo que fue por hacer algo distinto también y porque yo las veo y son personas que me llaman la atención. Y además de su belleza que tiene a esta edad, pues sobre todo el proyecto consiste en sacar su trasfondo. De ahí el título del proyecto. Que fueran fotos, que tuviera alma, que tú las mires y te transmita algo. Que tengan en cuenta una historia, la experiencia. En su rostro hay mucha experiencia. Y yo creo que se ha conseguido, se ha conseguido el objetivo. Tengo entendido que habéis ya expuesto en otros lugares de la isla, ¿verdad? Exactamente, sí. Esta exhibición en concreto es la quinta. Empezamos a exponer por la Semana de la Mujer en el 2016 y justo hace ahora más o menos un año. Esta es la quinta exposición. Muy bien. Y veo que tenéis pleno cada vez que exponéis, ¿no? Sí, sí. La verdad que la gente ha tenido una acogida muy buena. Le encanta porque además que ha sido un proyecto abierto. Estoy orgullosa de eso en el sentido de que ha sido un proyecto en el que le hemos dado oportunidad a todos aquellos que quisieran participar, tanto como modelos como fotógrafos. Te felicitamos de corazón por esta iniciativa. Hay 30 fotógrafos y son 14 modelos en total, más todos los ayudantes que hay alrededor. Todo esto ha sido gracias al trabajo en equipo. Muchísimas gracias, Nereida, por tu tiempo y felicidades. Bueno, gracias. Tenemos también con nosotros a don Orlando Brito, que es el director del Centro de Cultura Contemporáneo de San Martín. Muchas gracias por estos minutos, don Orlando. Sí, es muy bueno. ¿Cuánto tiempo hace que conoces este proyecto? La primera vez que tuve conocimiento fue casi hace un año, cuando estaba montando en Canarias Espacio Digital. Pero posteriormente pasaron unos meses y Nereida Castro se dirigió a mí, ¿sabes? Porque quería hablarme del proyecto de Trasfondo. Quedamos una tarde en el Centro Atlántico de Arte Moderno y me llevó una serie de ejemplos, de fotografías, ¿no? De cómo había sido todo el proceso de trabajo, ¿no? Y estuvimos hablando, yo le comenté de la dificultad, porque solemos programar con bastante antelación, pero había la posibilidad de tal vez en este periodo, en el contexto de Marzo Mujer, poder inscribirlo en esta sala de San Martín. Lo hablamos y cuadramos que durante, digamos, dos semanas del mes de marzo estuviera y ya, bueno, tenemos la suerte, la fortuna de que hoy en día lo estamos presentando aquí en San Martín. Y felices y contentos con el resultado, pues la afluencia del público ha sido enorme. Creo que es una iniciativa fantástica en el sentido de que es una iniciativa de carácter social, tiene una dimensión social importante, porque no solo hay una serie de 30 fotógrafos aproximadamente trabajando, sino con un colectivo también de modelos no profesionales que se han incorporado al proyecto, de señoras que han querido voluntariamente vivir una experiencia de carácter artístico. Entonces, tiene muchos niveles el proyecto positivo y pensamos que este tipo de iniciativas también hay que apoyarlas. Que tendrá una repercusión importante para el centro también, ¿no?, por el apoyo que han tenido. Sí, esperamos tener, realmente estamos encantados hoy con la inauguración, la cantidad de afluencia del público y esto se inscribe también en el conjunto de actividades que hacemos en el mes de Marzo Mujer y esperamos que siga viniendo tanto público como ahora. Muy bien, muchas gracias, don Orlando. A ustedes, muchas gracias. Está con nosotros José Luis García, coordinador de los contenidos audiovisuales de Trasfondo. ¿Cuánto hace que conoces este proyecto y qué ha supuesto para ti tu colaboración en él? En el 2014 se presentó la ocasión de participar en un congreso en Salamanca y Nereida nos invitó a ir allí a participar en el congreso con un taller de modelaje y de expresión corporal y, bueno, la verdad que fue una experiencia inolvidable. Fuimos tres días allí, un equipo de ocho personas y, bueno, desde el 2014, con motivo del Spain Art, un Open House 2014, que así se llamaba, ahí fue donde tomó forma el grupo de trabajo Canales Fotos Presión. Entonces, se hicieron muchas sesiones para seleccionar a gente, para participar en el congreso. Y luego, pues más adelante, nace Trasfondo, ya con otra filosofía, con otro espíritu, pero siempre como un programa abierto, como un tema abierto a la participación. O sea, tú eres fotógrafo y quieres participar, no tienes nada más que decir, me presento, y entonces solo hay que cumplir una serie de normas, o sea, una serie de normas básicas, y todos los que quisieron presentarse, pues hicieron sus sesiones, hicieron... Y las señoras, pues bueno, ellas fueron la parte fundamental, ¿no? Entiendo que Canarias Fotos Presión es un colectivo que no trabajáis con ánimo de lucro, sino en proyectos como este. Sí, sí, Canarias Fotos Presión es un grupo de trabajo en el cual no cataloga a la gente si eres profesional, si eres aficionado, simplemente comparte de todo el mundo una afición común, que es, bueno, en este caso la fotografía, yo en mi caso, pues un tema más audiovisual, y bueno, pues hay gente, pues bueno, desde aficionados con poca experiencia, a gente muy consagrada dentro del mundo de la fotografía, ¿no? Gente muy importante, ¿no? Pues nada, yo os felicito porque realmente el trabajo lo merece. Pues, muchas gracias. Pueden ver esta bonita muestra fotográfica en este espacio cultural de San Martín hasta el día 2 de abril, y les recomendamos expresamente que no se la pierdan porque, como pueden ver, merece muchísimo la pena.